... Bienvenido junto a Mario Kempes, Fernando Palomo. Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Un abrazo para vos y para toda la gente que nos escucha. Es sin duda alguna uno de esos partidos marcados en el calendario. Un compromiso de Aquillo. A continuación, Buca frente a Rosario Central. Este equipo recibe a todos sus rivales con flores, alfombra roja, los tratan muy bien. Luego empieza el partido y les empiezan a caer a canastos con goles. Este equipo como local se ha hecho fuerte. Fíjate que es uno de los que menos goles ha recibido hasta el momento. Y ahí está en pantalla el equipo titular de Buca Junior. Ahí está la formación con tres en el fondo, cuatro jugadores en la mitad de la cancha... ...y la posibilidad de atacar por los costados, además con tres de muy buena intención ofensiva. Así formará hoy Rosario Central. El equipo que hoy han decidido a mostrar es un 4-5-1 desde la renta con dos medias puntas. Esto genera mucha ilusión. Buca Junior se ve bastante bien en los últimos partidos. Lo ha conseguido a través de un fútbol alegre, convincente desde los resultados como el que logró fuera de casa cuando enfrentó a Unión de Santa Fe. Para enfrentar lo bueno que ha hecho ganando uno a cero, este equipo tiene que sumar de a tres el día de hoy. ¡La pelota que se pone en movimiento! ¡Esto ya comienza! Me imagino, Fernando, que tenemos por delante un partido que puede llegar a ser espectacular. Transporta la pelota a zona de ataque. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. ¡Le va a pegar! ¡Vaya un continuidad que se acaba de perder! Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. ¡Epa! ¡Este es buena! ¡Fuerco Rubén! ¡Buen rechazo del arquero! Se juega más tranquilo el fútbol, Mario, cuando sabes que las cosas están saliendo como quieres. Sí, sí, cuando uno prepara un buen equipo durante la temporada, él tiene que ser competitivo. ¡Aquí puede haber una oportunidad! ¡Llevan los puños del arquero! ¡Van a marcar el fuera de juego, pero quedan advertidos, le están regalando mucho espacio! ¡Van a marcar el espacio! ¡Van a marcar el barato! ¡Van a marcar el espacio! Muy temprano y el árbitro marca tiro libre. Lleva la pelota a zona de peligro. ¡Ese buen cintro! Darío Benedetto. Quizá por acá encuentre la oportunidad. ¡Le pegó! ¡Ha tapado ese disparo! Martínez. Ahí toca bien el balón. Pérez. Entra el jugador y quizá tenga una. Atinto con el pase bueno. Toca rápido y bien. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Está ahí. Este puede ser un tiro de esquina que ilusiona a algunos pensar que pueden lograr la ventaja. Tiro de esquina justo al corazón del área. La pelota que sigue en juego no logran interceptar. ¡Le va a pegar! Tiro de esquina otra vez. Tiro de esquina otra vez. Tsunami de oportunidades en el área. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Qué cerca estuvo el primero! Falta mucho todavía. Ha tenido varias oportunidades de abrir el marcador, pero todavía nada. Martínez. Martínez. Se van acercando. Boca que está regalando este tiro libre al rival tras la falta. En cualquier momento llaman de la NASA, Mario, que han visto un objeto volador. Pobrecita, Fernando, las palomas. Mirá cómo vuelan. Pasó muy cerquita de ellas. Lo han parado en cinco. Pereira. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Balón cargado de peligro. Darío Benedetto. Darío Benedetto. Llega cortando bien y recupera. Se le han robado fácil. Leonardo Jara. Era buena la intención, pero le cortan el balón. Se acerca zona de ataque. Se acerca zona de ataque. El balón está suelto. Darío Benedetto. Alfonso paró. Levanta en el cartel que anuncia que hay tres minutos más por jugar. Se abre camino sin problemas. Balón interceptado. No ha completado la jugada. Transporta. Tremendo disparo. No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante. Pero mirá dónde salió. Vamos, señor árbitro, que la gente quiere ver fútbol y nosotros también. Ahí va la pelota y pinta bien. Despija la pelota y se jugará desde el córner. Parece que hoy ha tenido la cabeza en todo el lado menos que en el partido. Una verdadera decepción. Hoy este pibe no ha estado bien. Hay momentos en que ha querido hacer todo y no le ha salido. Por eso yo creo que la afición está que trina con él. Se ve en el tiro. Una pelota que termina en las manos acariciadoras. Desde el arquero. Pereira. Parece que ha confundido los colores de la que me hiciste. Epa, esta es buena. Carrizo. Enorme atajada, en serio. Con esta tarea el resultado sigue igual. A ver si exprimen al máximo este córner. Se viene el cambio. A ver si cambian las cosas en la cancha. Córner al corazón del área. Pelota que sigue en el área, pero nadie llega a rematar ni a rechazar. Edwin Cardona. Aquí puede haber una oportunidad. Le faltó muchísimo para hacer daño. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Martínez. Mantiene la pelota y se acerca. Qué bien como se comió el defensor. Se quedó sin recursos. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Ahí la tiene. Y así le pega la pelota. Es una sensacional tapada. Y se viene un cambio. Va la pelota desde el córner a la olla. Kevin que ha logrado meter. ¡Oh, cuarquero que se viene! De nuevo sigue trasladando la pelota con un pincel. Leonardo Jara. Entra en zona de peligro. Con qué facilidad le sacó la pelota. Alfonso Paró. Ley de la ventaja. Siga, siga. Lo felicito. La pelota que queda en la defensa. Martínez. Se acerca y crea peligro. Pudo hacer mucho más. Marco Rubén. ¿Cuánto mano a mano va a desperdiciar este equipo? Frank Fabra. Frank Fabra. Buscan recuperarla. Levantan la presión. Julio Buffarini. Transporta la pelota. Zona de ataque. Le pega fuerte. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarlo. Fue un defensor. Y está todo listo para que se realice el cambio. El córner que llega al área. Pum. Hacia afuera. Si de momento no se ha movido el marcador. Ojo, porque los arqueros andan muy bien. Ahí tiene la repetición de esta formidable atajada. Se describe sola. Valor interceptado. Valor han completado la jugada. Ahí está el delantero que tiene que bajar a buscar la pelota. Y han perdido la pelota ahora. Se ha equivocado en el traslado. Aplica la ley de la ventaja. Había bandera levantada del otro lado de la cancha. El árbitro asistente está marcando que hay falta. Son menos de 10 los minutos que llegó el cabezazo. Muy buena la atajada. Se acerca zona de ataque. Fácil recuperación del balón. Frank Fabra. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Martínez. Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. Ahí tiene la oportunidad para centrar al área. Gran pelota atrás. Muy bien la atapada. No se le puede gestionar nada cuando intentó lo más difícil. Pero aquí se metió en un sitio que era imposible. Así se le utiló también. Leonardo Jara. Entramos ya en el último minuto de juego. Pierde la pelota con el rival. Termina este partido con empate en el marcador. Ahí está el turno de la temporada. Un empate Mario para estos dos. Nada despreciable el punto. No, no es nada despreciable. Pero creo que deberían hacer más para conseguir los tres. Bueno Marito, bastante emocionante el partido. Le ha sacado un empate a los locales. Sí, la verdad es que todos se lo deben a la defensa. Que han dado muy bien hoy. Y creo que este punto es de hoy.